Soy Katina TV, de la Fundación de Apropedia. Hace poco nos unimos con Fashion Revolution Argentina para desarrollar una plataforma con el objetivo de que sea un espacio abierto donde colaboradores, entes culturales comprometidos con todo el tema de moda sostenible pueda apoyarnos a seguir enriqueciendo toda esta plataforma que los desafíos actualmente son de sostenibilidad, ¿no? Queremos también tratar de promover prácticas en pro de una industria más sostenible y responsable. Bueno, también tenemos aquí también la ayuda de Carlita, que es una wikipedista experta de El Salvador. Ella nos va a estar echando una mano sobre cómo editar una wiki. Así que le paso la batuta a ella. Y Jessica también quería decir algo. Bueno, yo solo confío en el mar, si ya pueden ver cómo en pantalla. Pensaría que sí, aunque no sé si ya pueden ver. Súper. Bueno, entonces, sí, efectivamente, como decía Katy, la sesión anterior, para que puedan irla a buscar en los medios de Fashion Revolution Argentina, estuvimos tocando mucho de teoría y un poco de prácticas sobre zonas seguras para aprender sobre wiki o para aprender a coquetear un poco con esto del código wiki o del editor gráfico de las wikipis. En esta sesión, sí, vamos a entrar un poco más en tema, más enfocado a cómo vamos a editar o cómo trabajamos dentro de la enciclopedia de Fashion Revolution. Como bien decía Katy, este es el equipo de Fashion Revolution en el equipo de AproPay. Y pues tengo cierta experiencia en el desarrollo de lo que es el desarrollo de artículos o del uso del código de mercado conocido como wiki. Entonces vamos a conocer un poco más sobre cómo utilizar todo este conocimiento tan general en algo muy específico y de mucha buena vibra, como lo es la iniciativa de Fashion Revolution. Que ahorita todo el contenido que quieren compartir o quieren liberar es acerca de toda esta área de toda esta parte de modelo, de piezas, de ropa, que sea sustentable, que no sea de estas modas que utilicen cada producto, cada proceso que daña, contamina y hace un montón de procesos solo para determinar la percepción a la gente, ¿verdad? Entonces ya entrando en el tema, les presento acá lo que sería la enciclopedia Fashion Revolution con el enlace a Apropeya.g, fleca, fashion, y en bajo, revolution, y en bajo enciclopedia. Si yo no me puedo memorizar esto, yo puedo hacer una búsqueda rápida desde el navegador interno de Apropeya acerca de Fashion Revolution y vamos a llegar a este mismo lugar. Una vez estando aquí, algo interesante de la estructura, de la construcción de la enciclopedia en sí, es que si bien tiene como un banner de ingreso, un poco sobre qué es la iniciativa, y de ahí tenemos una herramienta que ha sido integrada muy importante, que es la de crear una nueva página. Cuando vamos a crear una nueva página desde aquí, desde la enciclopedia Fashion Revolution, es que va a quedar anexada a los artículos que tengan que ver con Fashion Revolution. O sea, yo aquí no vengo a crear un artículo que no tenga relación con Fashion Revolution. Algo muy importante de entender en este momento, porque no voy a crear aquí todas las páginas nuevas de Apropeya, voy a crear las páginas que yo sé que van a tener relación con Producto de Fashion Revolution. Entonces, este contenido se va a quedar indexado o va a ir siendo indexado en estas como pequeñas secciones, esas tres secciones que vemos a continuación, del contenido de la enciclopedia. Algo interesante a resaltar desde entrada es que, por ejemplo, los links que ustedes ven en azul son links que ya poseen algún tipo de contenido, y aquellos links que normalmente encontramos en la Wikipedia o, por ejemplo, en Apropeya, en rojo suelen ser páginas que es necesario crear, pero que aún no han sido creadas. Por ejemplo, vamos a entrar en el de tipo de costura. Si ven el de tipo de costura de golpe, nos lleva o nos lleva el editor para comenzar a trabajar en ella. Entonces, y nota como la versión de trabajo en código. Esto es porque la página no ha sido creada. Entonces, y de ahí los links azules, por ejemplo, tutoriales de diseñadores, sí ya tienen algún tipo de contenido. En este caso, es para poder generar páginas dentro de esta categoría. O sea, tutoriales de diseñadores es una categoría, y esto es muy, muy relevante, porque aquí vamos a encontrar otros artículos que tengan que ver con los diferentes diseñadores que se van a animar a crear artículos. Bajo los principios que ya veíamos anteriormente de utilizar el editor gráfico, el editor de código. Ahora, regresando al tema, luego tenemos los artículos destacados. Esta más es un área que es mucho más dinámica, porque aquí de seguro vamos a estar viendo los artículos que tengan más trabajo de edición. Hoy voy pensando que va siendo el ritmo, porque por lo que vi en el movimiento del contenido, ha tenido muchos cambios últimamente cada uno de estos artículos. Además, una diferencia entre todos estos artículos es el contenido que poseen y el enfoque que tienen. Ya de por sí, ahorita, todo lo que es la maratón o todo lo que vamos a aprender va guiado a que podamos subir nuestros propios productos que tengan que ver con esta moda o con esta construcción de generar ropa y una moda para una industria mucho más sostenible. Entonces, primer paso, crear la página de mi producto. Yo no voy a crear la página, pero sí vamos a hacer todos los pasos y me voy a quedar justo antes de publicar. Que no, ¿verdad? Entonces voy a poner algo general, como pantalones. Pero ustedes tendrían que poner el título más adecuado para su frente. Entonces, algo bonito de crear de esta manera tu página es que ya se te da por defecto una plantilla para generar ese producto. Entonces no tienes que pelear mucho con el formato wiki que tengas que darle a tu producto, sino que ya puedes trabajar directamente por sobre el texto que se te da. Algunas de las secciones de estas plantillas es primero el banner de disclaimer, el banner de disclaimer sobre que esa página pertenece a la enciclopedia Fashion Revolution. Y esto es bastante importante porque en toda enciclopedia digital es muy importante el enlazado a otras páginas para darle robustez y validez al contenido que se está trabajando y no sea una página suelta por ahí que solo quien tenga el link que conozca. Entonces, hay que intentar hacer una descripción de primera después de ese banner, corta sobre el producto, por ejemplo, en el caso de los pantalones, y creo que bastante importante es que sea un lenguaje informativo. Algo interesante de las enciclopedias o algo interesante de la lectura enciclopédica es que tiene un lenguaje neutral. Y ese lenguaje neutral es porque busca informar a las personas para que generen desde esa información un criterio propio. No es inculcar una idea personal, sino informar sobre el contenido para que se genere un criterio. No impulsar o apoyar un criterio personal. Entonces, siempre hay que tener eso muy en mente cuando vamos a llenar una descripción o vamos a llenar este contenido. De ahí hay una descripción que hay que generar mucho más detallada de los pantalones, por ejemplo, en este caso, que ese es el título del artículo. Y algo muy importante con el nombre del artículo es que ese va a ser el enlace o va a ser el nombre del enlace después del plecapropea. Entonces, sí tiene que ser un nombre clave para que no sea difícil su extinción. Entonces, llenamos toda la parte de la descripción, llenamos todo lo que es la sección, damos detalles, cuáles fueron las influencias sobre la tela, dónde es la tela. Y sí podemos, hacemos citaciones a otras páginas también de la enciclopedia. Como así. Por ejemplo, si yo me regreso a la parte de la enciclopedia, quiero ver aquí. Si yo me regreso a la parte de la enciclopedia y quiero, por ejemplo, hablar sobre Deming con respecto a los pantalones, ¿verdad? Una forma fácil de citar este otro artículo dentro del mío, y lo voy a enseñar ahorita, es, por ejemplo, este ya como está dentro de la propiedad, podemos agarrar Deming, tal como está ahí, el título del artículo. Y yo puedo poner como este pantalón ha sido creado. Tomando en cuenta la información en Deming. Y aquí viene lo importante ya con la parte del editor gráfico. Yo puedo seleccionar esta palabra y hacer una citación o hacer una referencia interna al artículo. Entonces, ya cuando yo coloco Deming, tal y como está en la página, porque eso es muy importante. Aquí, mayúsculas y minúsculas se vuelven muy importantes para los enlazados en página. Entonces, yo ya puedo generar ese enlace hacia esa página como una referencia. Entonces, si alguien quiere saber, ay, ¿qué tipo de información ha de haber sido? Entonces, yo ya tiene el enlace ahí y lo va a llevar a esta página para poder conocer más sobre qué es un tejido. Eso es de las primeras cosas súper más importantes porque es lo que le da el flujo de lectura enciclopédico. Es lo que permite esa lectura de poder profundizar tanto como el lector quiera. Porque eso es algo importante. Esto es como YouTube. Cuando entras a ver un tutorial y de repente estás viendo videos de gatitos en una enciclopedia como una wiki digital, te puedes perder súper fácil. Y más en la propia que hay muchísima información sobre todo lo que es la preparación tecnológica. Y ya que está puntuado en esa área, si tienes mucho interés en esto, por más fácil que te perdas. Entonces, sí es como dejar a criterio del usuario si quiere profundizar más y tratar de mantener tu artículo lo más enfocado posible en el título de tu artículo o en la prenda que estás tratando de mostrar o dejar documentado. Pero siempre dejando la opción en los enlaces para que se profundice más en el contenido. Entonces, ya con eso de enlazar, ¿cómo damos más formato a nuestros párrafos? Por ejemplo, en la descripción, si yo de repente quisiera trabajar, por ejemplo, en decir la lista de materiales, puedo poner lista de materiales y algo importante es el trabajo que se da o el formato que se da sobre el texto es muy relevante en una enciclopedia porque se da pauta de prioridad en el texto que se está trabajando. Entonces, este, por ejemplo, es un título principal y este trabajaríamos como un título secundario o un subtítulo. Vienes tú y seleccionas subtítulos y con eso basta. O si es un subtítulo de menor prioridad, pues vas manejando ahí toda la parte de la plantilla. Algo muy interesante del editor gráfico es la facilidad con la que vas entendiendo el orden de prioridad. Entonces, ya cuando estás con la lista de materiales, lo siguiente es saber trabajar con la parte del pulqueo. Ahí, súper sencillo, como en cualquier blog, tenemos aquí la de elegir entre lista con viñetas, lista numeradas o aumentar o disminuir la sangría según el formateado que queremos trabajar. Yo, por ejemplo, voy a trabajar de esta forma, objeto uno, objeto dos. Y, por ejemplo, si el objeto dos tiene otros dos materiales importantes, entonces sería objeto secundario. secundario uno, y objeto secundario dos. Y les quiero cambiar la prioridad, pues sencillamente voy aquí a un momento de la sangría. Así de sencillo. Entonces, es bastante fácil trabajar como tu contenido y irlo ordenando y hacerlo más atractivo con tan solo un par de pasos deformateados. Eso es bastante importante. Lo otro que puede ser una práctica pero no se sugiere es que puedes utilizar tachados o subcayados, pero esto a nivel de formato enciclopédico no es muy bien visto. el código informático creo que a nivel de enciclopedia de Fashion Revolution a no ser que trabaje con electrónicos textiles es un formato un tanto diferente porque marca el código de programación. Pero a nivel de ejemplo se lo puedo dejar acá por si alguien trabajase con electrónicos textiles es un formato como este que quiera. Queda un texto más de programación típico de un editor de programación. Entonces y así podemos ir trabajando súper sencillo dando formato cambiando el formato del texto y dejando un artículo más prolijo y menos pesado en su lectura. De ahí lo siguiente que es muy importante reconocer es qué pasa con los enlaces. Cuando nosotros hacemos un artículo si bien podemos añadir enlaces de artículos que estén dentro de la misma enciclopedia como en este caso octopedia también podemos utilizar sitios externos para hacer esa preferencia y la distinción o como nosotros veremos esa distinción es bastante sencillo porque a diferencia de los enlaces internos que solo quedan marcados los enlaces externos tienen esta iconografía para ubicar qué vas a salir del enciclopedia que es una página externa que si ya sirve de apoyo no va a tener un contenido enciclopédico porque no está interno. Esto es importante o sea los enlaces externos no es que estén mal vistos son muy importantes porque agregan o enriquecen el contenido pero sí es una buena práctica tratar de mantener tanto como se pueda toda la información dentro del enciclopea porque eso le da mucho más prolijo a la lectura o es o te permite no divadarte mucho o sea no terminamos viendo videos de tutoriales de algo interesante para ir a ver videos de gatitos dentro de YouTube que es algo que pasa muy seguido entonces eso como siguiente formato de ahí está lo de insertar esta herramienta o este bloque de herramientas es súper interesante y súper importante porque eso te permite enriquecer con muchos más objetos o muchas más estructuras tu plantilla o tu página en el caso de las imágenes por ejemplo no no tienes por qué limitarte solo a poner la imagen de la ficha de tu trabajo de tu artículo puedes poner más imágenes que enriquezcan no la vistosidad sino la información de lectura como así yo no voy a poner un emótico en un enciclope porque no es mi intención que se vea lindo sino que se que ese contenido de imagen que voy a poner ayude a poder afianzar una idea por ejemplo si yo puedo seguir aquí en la fotografía del pantalón y entonces yo quiero darle como un enfoque a la textura o al bordado o a este como técnica o algo especial implementado yo puedo venir e insertar una imagen que haga como un zoom hacia ese detalle en el pantalón entonces es súper sencillo es súper bonita la forma en la textura trabajada en apropia porque puedes buscar una imagen en lo que es la galería de imágenes de wiki commons y tomar esta imagen y utilizarla para reforzar en tu artículo entonces vamos a buscar algo que sea del estilo de wiki vamos por ejemplo si un poco mi lectura va hacia las etiquetas pues yo elijo una imagen de etiqueta o subo la etiqueta de ese pantalón de ideal ejemplo de etiqueta de cuero sé que esa marca no es la mejor para lo que estamos hablando con respecto a su senila pero es una idea solo la idea entonces lo bonito es que al agregar esa imagen yo ya estoy enriqueciendo la lectura de mi artículo porque ya le estoy dando una idea visual de a qué me refiero con etiqueta de cuero con respecto a lo que voy escribiendo en mi artículo entonces y así podemos insertar también una tabla que en lo que es la enciclopedia es súper bonito trabajarla porque solo decimos de cuántas columnas y filas es esta tabla y podemos fusionar de una sola vez las celdas entonces si estas no sobran las borramos y vamos trabajando la tabla eliminando las columnas que no nos funcionan o agregando o insertando tal y como lo haríamos con cualquier editor de contenido del estilo filmático ya sea en google office o en microsoft office o en google 2 vamos trabajando la tabla de forma similar entonces si ven es súper sencillo no es difícil solo es tener el tiempo y la idea clara de qué es lo que quiero compartir o qué es lo que quiero trabajar como mi artista de ahí tenemos algunos caracteres especiales si son necesarios se puede trabajar con ahí entonces esto es más para facilitarte si estás escribiendo en otras lenguas si no necesariamente es el teclado que tienes enfrente o si traes una palabra de otro idioma o otro lenguaje que necesite caracteres especiales que te buscas aquí y ya los vas a insertar entonces ya entrando un poco más en la ficha que esto es muy importante que no lo quitemos porque es parte del formateado para facilitar la visión de un resumen de toda tu pieza o de todo tu trabajo o de producto es que para editar esta ficha es muy sencillo la seleccionas y aquí en el botón editar la vamos a editar y aquí algo interesante es que vamos cambiando como la parte del contenido entonces con la imagen y aquí es algo importante podemos por ejemplo si quiero que utilizar esta imagen de Demi yo me voy sobre la imagen y veo que el nombre de la imagen es todo esto no sé de qué idioma ni siquiera de qué idioma es pero sé que el nombre termina en .jpg e inicia después de los dos puntos entonces yo copio esa imagen y de aquí hago cambios puedo cambiar a que es inglés pongo palabras claves sus autores y puedo ir agregando muchísima más información todo el contenido o todas las secciones que yo no tengo información yo puedo simplemente guardarlas o si yo no la tengo igual no aparece entonces esto es bastante importante y lo otro es que podemos añadir información sobre detalles de país de origen o algún otro detalle que creamos interesante o relevante con respecto a nuestro producto entonces si ven y ahí yo terminé de editar ven que cambia la imagen es súper sencillo trabajar solo saber identificar la búsqueda del archivo de imagen de raíz del nombre de raíz de la imagen y saber copiarla si la palabra clave file en dos puntos y agregar la extensión de esa imagen entonces esto es algo muy muy importante para ir trabajando ahora si yo ya busqué y no encuentro esa imagen que plasma mi producto o no encuentro algo que pueda relacionar con mi producto y he tomado fotos de mi producto aquí hay algo muy importante y aunque lo vamos a tocar más a profundidad en la siguiente sesión sobre cómo subir imágenes si es importante ir tomando en cuenta que las imágenes es delicado de trabajar porque es muy fácil decir que existe o que tiene derechos de reportar otra página sobre ellas es tan especial porque nosotros estamos acostumbrados a subir muchísima información de forma gratuita a redes sociales que de repente subimos porque queremos que el mundo conozca pero no nos ponemos a pensar en el nivel de producción o derechos de autor que estamos otorgando al hacer esta subida de información entonces si es súper importante que antes de venirte a editar tu artículo ya de tu producto tengas muy clara la información o al menos un buen extracto de información tengas tus referencias listas para trabajar y tengas esas imágenes que vas a querer compartir y por qué razón la quieres compartir porque todo este contenido de imágenes si por ejemplo yo le tomé una foto frontal a mi prenda y la subí a Facebook y de repente la quiero subir a Propedia o de repente también a Miki Comod puede venir un enciclopeísta o un bibliotecario y decir que te la baja porque cuando rasteo la imagen usando herramientas de rastreo de imágenes como el Google de imágenes u otro navegador web encuentra que dos meses antes estaba publicado en Facebook aunque parezca chiste esa anécdota ya me han bajado imágenes porque las encontraron publicadas en mi perfil en Facebook y eso ya es otorgarle los derechos de autor a Facebook sobre que yo subí mis imágenes a sus redes sociales entonces si es algo importante destacar que no todo lo gratuito es realmente gratis a veces tu contenido es la oferta o es el dinero a pagar por esa información que estás subiendo gratuito sobre el uso gratuito de la red entonces si es una recomendación la imagen es que suba para evitarse problemas como una buena práctica no es que no lo puedan intentar y ver si no sucede nada es suban imágenes que nunca hayan subido a como se llama de internet para su especulación o sea que sean recién tomadas o que sean de alguien que no las haya subido posterior a ustedes ahí también en general ya con las últimas secciones ver también referencias y demás esto ya es más el área de el área de referencias por ejemplo se arma en automático con todas las referencias que yo voy poniendo en especiales externos con eso ya se va armando en automático de ahí rompeando categorías la mayoría van a ir a caer en estas categorías pero qué pasa si yo quiero agregar una categoría más aquí es algo muy importante es respetar el enlazado o la forma de escritura de una categoría entonces que siempre es con categoría y dos puntos y ahí con su nombre de la palabra o enlazamos adecuadamente el texto lo del enlazado adecuado sí siempre es muy 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 importante porque esto te permite a ti poder enriquecer tu artículo como venía diciendo entonces esto sería con respecto a edición de una página nueva en dentro del ciclo de Fashion Revolution no le voy a guardar porque obviamente es una página de prueba no es un artículo oficial entonces pero ya para ir cerrando algo importante es qué hago si de repente me bloqueo o no encuentro qué hacer esta herramienta que está aquí en la de este signo de interrogación te lleva a una lectura de diferentes apoyos que puedes tener la primera es la lectura de la guía de usuario que es súper importante vamos a poner el gel acá para que logres como tener más información sobre lo que es la parte de edición formateado aunque en general nunca he necesitado más formateadas que el que me facilita ya las herramientas de todas estas que ven aquí de todos estos bloques de lectura de ahí lo otro es que igual podemos configurar otros idiomas pero esto ya es meterse más en un lío de que debes hacer colaboración de traducción y no es necesario de repente también puedes cambiarte el editor de código pero yo como les digo e insisto mejor trabaje con el editor visual si bien el editor de código es como la forma original de trabajar podemos decir que eso ya es un pinto el editor gráfico les deja a ustedes poder cerrar un montón de trabajo de iguales perdidos paréntesis perdidos llaves perdidas que respetan dolor de cabeza y la idea no es que esto sea un trabajo que te canse sino que también disfrutes de poder pensar en lo interesante y lo importante que significa poder abrir todo este contenido para el público que lo pueda leer entonces ya de ahí guardamos el artículo y como les decía aquí es poner tu comentario de que he creado mi artículo sobre mi producto que se llama no sé qué y guardar yo no lo voy a hacer no vamos a quedar hasta aquí pero esta es la forma más sencilla de trabajar páginas y de poder hacer tus colaboraciones con tus productos de modo sostenible dentro de la enciclopedia de fashion revolution entonces ya en esta etapa sería la sección de preguntas dudas detalles algo que no se ha terminado de entender y si no pues espero hay indicaciones del resto del equipo sobre si quieren que trabajemos algo más o nos esperamos ya en la siguiente sesión y vamos a trabajar más lo de la subida de imagen propiamente de imagen de todo bueno mientras dan luces debido ahí creo que me puedo ir adelantando y informarles un poco de la siguiente sesión ya en la siguiente sesión vamos a estar usando el asistente gráfico de subida de imágenes y apropiado como pueden ver por acá y vamos a ir profundizando un poco más sobre los consejos que hay que seguir para poder saber que estamos subiendo una imagen que tiene los derechos de autor libre y que nosotros podemos subir o que es una buena contribución a nivel de imágenes para un artículo entonces aquí si ven es súper claro cada paso pero lo vamos a ir profundizando en las composiciones y y y Gracias. ¿Puedes más o menos hablar un poco sobre lo que hiciste el lunes para todos aquellos que no estuvieron presentes? Que sí, hay más personas nuevas que el lunes. Entonces, si puedes recapitular así de forma rápida. Sí, sí, el lunes pasada estuvimos hablando un poco más sobre la parte de generar o lo que es importante para comenzar a colaborar. Una de esas cosas o de esos criterios que sí son opcionales para editar, sí es como un cómo, es tener tu cuenta dentro de la propiedad. Y la forma de acceder es poderte registrar o crear una cuenta donde pongas tu usuario, una contraseña y puedas tener un correo para recuperación de esa contraseña y un nombre real que al final es opcional. Cumplís con los criterios del capture, que haces esa cuenta y una vez tenés la cuenta ya puedes hacer uso de ella para poder hacer hiciendas de prueba. Y si es la primera vez que van a editar, yo les recomiendo mucho editar en zonas seguras donde nadie les vaya a poder regañar o poner un baneo o llamarles la atención por estar haciendo uso de zonas que no son seguras para pruebas. Y esos son dos lugares. El primero y por defecto es tu perfil como usuario, ¿verdad? El trabajar del usuario, de tu página de usuario, que es súper sencillo. Te vas a tu usuario y le das editar. Y ya, por ejemplo, yo tengo la plantilla de lo que es el box o infobox de YouTube. Y podemos ir trabajando diferentes imágenes. Por ejemplo, ahí la vez pasada hice una búsqueda rápida de lo que es el flag o lo que es la imagen de una bandera de Salvador y lo usé como foto de perfil. Creo que algo que no mencioné y es bastante importante es la parte de que no vayan a subir una selfie a Wikicomons. Por eso siempre dejo la práctica de la subida de imágenes al final para hablar de estos criterios como bien puntuales. Entonces, igual que en la práctica para subir una imagen o algo a lo que es un artículo, de la misma forma lo hacemos de esta forma en nuestra tarjeta o nuestro artículo como usuario. Y aquí nos podemos equivocar tanto como queramos y no hay problema. O sea, nadie nos va a llamar la atención porque estemos probando cosas o intentando usar plantillas o tratando de probar como diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, 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 aquí podemos tomar este flag de Salvador. Nombre del archivo y de una la pongo acá. Voy a poner. Ahí por prueba. Y voy a guardar esos cambios. Igual que los artículos, todo lo que editamos o hacemos en una enciclopedia como apropia, tiene que llevar un comentario. Entonces puedo olvidar este comentario y guardar mis cambios. Como una forma sencilla, una zona súper segura para hacer pruebas, para reconocer cómo editar con el editor gráfico o hacer cambios. Y de ahí, la segunda zona segura para hacer pruebas es tu sandbox como user, donde aquí puedes editar todo tipo, probar como todos los títulos que hay y lograr identificar los diferentes niveles de títulos que existen, poder probar las niñetas. Y aquí lo podemos dejar como se note la gana, porque es una zona segura de pruebas. Entonces, previo a escribir un artículo, ya dentro de la enciclopedia de, ¿cómo se llama? de Fashion Revolution, yo recomiendo que comiencen. Si no tienen toda su información lista, pueden comenzar editando en su sandbox esa página de su producto y luego traerla ya propiamente a la enciclopedia de Fashion Revolution, que por el momento está enlazada en la página principal, pero igual podemos hacer uso del buscador interno de Apofea. El viernes vas a hablar un poco sobre lo de la categorización de imágenes, para que también a un usuario diferente, a mi persona, se les resulte más fácil encontrar un artículo o una imagen. Y vas a mencionar también que es bastante importante lo de la zona de pruebas, que para poder usarla tenés que hacer tu cuenta, o sea, tu cuenta de usuario para usarla. Ah, sí. Sí, o sea, para poder tener acceso a la información de la enciclopedia es opcional, pero ya para poder contribuir y hacer uso total de todas las facilidades de la enciclopedia, si ya es necesario que tengas tu cuenta, para poder hacer colaboraciones, editar, agregar información, o de repente discutir sobre un artículo, esa área también de discusión de los artículos vamos a ver en la siguiente sesión, porque ya son temas mucho más robustos y de muchísimos detalles. Gracias. Gracias. Gracias.